O sea, puedo elegir la esquina. No, ahora no me deja. Sí, ahora. Bueno, tiene 10 segundos. 8, 7. Lo he cuadrado. Me cae. Lo voy a poner a este. Equipar. Ahí, oh, hostia, se mola. Ahí, ahí. El del espacio. El monospacio. A ver si va a enterar esto. Según los rusos, esto ha revelado un arma militar. Y están desplegando... Ah, no, si voy con la PP-29. No lo permitiré. Enviémoslos a casa. No lo sé. Y yo esperando aquí para desplegar. Jajaja. Muño. Salió de... Hay fuerzas aliadas atacando alfa-1. Controlamos los objetivos en alfa. Sector asegurado. No, no. Mueve para abajo. Para las cuevas. Mueve para abajo. El sector Charlie está en manos del enemigo. Uy, a izquierda hay uno, David Ha entrado uno por la cueva, eh A izquierda, ¿cómo se marca aquí? Con R1 Vale Ahí, ahí Pues R... R1, sí, R1 Uy, han tirado un misil guiado por ahí ¿R1? A mí, que me sale en R1 ¡Hostia! No ¿R1? Prendemos contos R1, R1 No, el R1 le doy no marco Me sale un cuadrado arriba que me pone Gracias Solicitudes Pedir órdenes Marcar bandera No tienes que dejarlo pulsado Tienes que clicar solo A ver Bueno, nadie va a pasar a cruzar por aquí Estoy campeando ¿A mí? ¿A mí? Pues Me va a costar la vida, eh Ahora que estaba ahí 0-0 Aquí Aquí lo importante es controlar al Bravo Primero Y luego las demás Vale Bravo 1 No, por ahí Creo que vas a... ¡Ay! ¿Qué? Nos vienen Te vienen dos Tienes otro arriba, eh Voy Espera He cogido el camino equivocado Sí, hay que coger Bravo 2, eh ¡Ep! ¡Uy! Que me matan Toma He sido un camper Hostia Espera ¿Quién? Hostia Nos ha entrado uno No me lo esperaba Iba con el escudo Las fuerzas rusas han atacado Bravo 1 Hostia Puta Acabamos de tomar un objetivo Las fuerzas aliadas han tomado el sector Bravo Sí, vamos a intentar coger Bravo 1 Acabamos de perder el control de un objetivo ¡Uuuh! Como he hecho eso ¡Estoy controlado! ¡Estoy controlado! ¡Estoy controlado! Te tienes que cambiar los colores Me tengo que cambiar los colores Porque Cuando puedas Te lo cambia Sí Bueno Buah La que ha liado Tómate al suelo mejor Hostia La gente que hay Hay un montón de gente Iván tiene una granada ahí Que te llevas a 20 No sé cómo se tira Llevo 2 horas intentándolo tirar Eh... Le das a L1 Vale ¡Uuuh! Cuidado que hay una No viene por detrás No viene por detrás Lo he escuchado por detrás Ah, no ¡Uuuh! El sector delta Ahora está controlado Por los enemigos Venga va chavales Tienes que ir ahí a Bravo ¿No me quedan balas? Que me he cargado Tienes que ir a asegurar sectores Los enemigos Controlan la mayoría Tía ¿La habéis matado Los que vienen aquí? Sí Ah, no tengo cargadores No, fondo, fondo, fondo Hostia, aquí no hay tiragomo Me están quitando Bravo 2 Bravo 2 Es dentro, ¿no? Sí A ver si puedo subir Subo, subo ¡Veis ese objetivo! 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 Hostia puta Con el helicóptero, tío No veas como pega Hay tropas aliadas Asegurando Delta 1 Salgo en Bravo 1 ¿Salió? Sí Quedaos en la zona de Bravo, ¿eh? Que yo estoy cogiendo Delta Vale No, pero... ¡Pero muñeco! Que no me deja moverme Ahí sí podéis coger Bravo 1 Gracias, José Hostia, me he dado Puto avión A ver si puedo ir A ver si puedo ir Estaremos vigilando vuestro progreso Es una mierda, ¿eh? Aquí Con tanto humo ¿Dónde salió? No Ese es Amarillo Hay que venir el Heli otra vez Buah Verdad Yo llevo la PP29 Creo que es Lleva 65 Oh, eso es poquito Oh, eso es poquito, ¿eh? ¡Eh! ¡Eh! ¡Aquí está! ¡Buah! No he dejado a nada Matadlo Joder Joder A derecha y a izquierda Buah Madre mía La que me pegó Ahí dejó ese niño ¡Ay! Gracias Pero se ha doblado la esquina Detrás Detrás No tenemos las cristaleras Por detrás Me mata el helicóptero Qué cochino El puto Eli Se pone ahí A nivel de ventana Y se lea Venga Ahí A destra ¡Ay! No estoy ¿Dónde está? Creo que salió aquí Mierda Joder Joder Qué nivel El del helicóptero ¡Venga, hambre! No se muere Es que El Eli ese, ¿no? Ni se da por culo Hostia, se han quitado A ver si salen por ahí No tengo tiro Desde aquí Desde aquí tengo más tiro No, tampoco tengo tiro Desde aquí Vemos una gran parte De los sectores controlados Acabamos de tomar El sector delta No veo un pimiento No tienen más humo Vemos tomar ese objetivo Buena suerte Líder de batalla Nuestras tropas han asegurado Bravo, uno El sector Bravo Está asegurado ¡Empezad a atacar! ¡Estad alerta! ¡Venga, para que no! ¡Estoy en un cascado de la mitad de nuestros recursos! ¿Aquí no puedo ir a ningún lado? ¿Cómo? Por aquí me caigo Por aquí no puedo pasar Pues intentar coger Charlie o Alpha Para que vaya mejor Hay un vehículo arriba Ah, no Madre mía Tiene el puto vehículo ahí arriba Esperando ¿A dónde? Espera, que recargo Oye, para aquí y para abajo Vamos Algo que hemos hecho Abro que me parto las piernas Nos disparan de arriba Asómate, perro Asómate, he visto Está tan cabrón El sector delta está bajo nuestro control Toma Toma Viene Ahí hay uno Cuidado Y otro a tu derecha, pobrecito A tu izquierda A tu izquierda A tu izquierda A tu derecha Está rodeado Dios, me voy rodando para abajo Te viene otro Te viene otro Aguantadme, ahí que voy Tienes uno encima de la tubería Tienes otro Mira, donde estoy yo A la izquierda Sigue, sigo, sigo Sigue, sigo A tu derecha Ahí, ahí, ahí Me he tomado, me he tomado Muy bien Vamos a salir Cúrate, cúrate Buena, buena, pobrecito Buena Cuesta arriba ahora Sí Se caiga Hay que encontrar las tirolinas para subir Mira, aquí hay una Tienes gente ahí arriba Sí Uy, qué mal soy Uy, uy Voy a por ese pavo Asegurad el objetivo Mantenednos informados Buah Tenemos el control del sector alfa Tenemos una gran parte de los sectores controlados Venga, vamos para el bravo Buena suerte, líder de patrulla Uf, ¿dónde? Metió en la grieta, tío Ella reaparece con nosotros, Iván Vale Espera, me reviven Ah, bueno Gracias Acabamos de tomar un objetivo Debemos tomar ese objetivo Estaremos vigilando vuestro progreso Ula Se ha cargado el helicóptero Hay un ataque ruso en marcha en uno de nuestros objetivos Objetivo derribado Objetivo derribado Mierda, recortando Vale, ahora cuando cojamos bravo 1 No, el tanque Mierda Vamos a por bravo 2 Otra vez que lo están cogiendo Voy para allí Se van a matar aquí abajo Cuidado que en las escaleras hay gente, eh Aquí en las escaleras hay gente, cuidado Venga, venga, hostia Que estamos repontando Increíble Voy por fuera Vale, ahora cuando cojamos estas A por la de abajo otra vez Ojo, Eli Hostia, con el humo Qué pesas con el humo No, a la mierda Es que está el puto helicóptero ahí tocando los huevos Venga, abajo Vamo Abre, abre, abre Por ahí no es Vuelve al combate He abierto como un pro Tocando suelo ya Aquí lo que pasa es que somos como dianas para los aviones, eh Sí Alguien tiene que venir a coger estas Hostia, cuidado, cuidado Hostia, mira Helicóptero, ¿no? ¿O qué ha sido eso? El avión fantasma ese Ahora se ha tirado Ahora se ha tirado a Napal A mí me ha matado Bueno, Napal Llego, llego Venga, a salir A salir echando a este de aquí Vámonos Vámonos, vámonos Ya está capturado Dice Mierda Tenías que haberme dejado morir El puto muñeco ha dicho eso, eh El tuyo, David Ha dicho eso Sí, sí Son comentarios, vamos Que te animan el alma Te alegran el alma Han metido en la cuevecita esa No sé cómo se marca ahí Tienes Vale, el helio es amarillo Llego, llego Si me aguantas, llego ¿Vas? ¿Vas tú, Iván? Sí, sí Hostia Pero, ¿cómo que estás tan lejos? Eh, no has aguantado Hombre, ya he llegado abajo Ahora tengo que patear para arriba Cuidado, tienes uno, Iván Iván, tienes uno Izquierda o derecha? Eh, yo qué sé Te veo muy pequeñito Te veo muy pequeñito Ah, vale, vale Estaba por aquí Lo veo, muerto, muerto, muerto Muerto, muerto Subo, subo Va, aguanta, eh Aguanta, pocarito Aguanta, que voy Vale Hostia, nos han quitado la voz Me cago de puta Tío, es que no nos podemos salir de la pandera Oigo pasos Por aquí Viene un... Una... ¿Eso qué es? Eso que vuela Venga A por la tirónica Ya soy Amarillo Mierda Tengo que cambiarme los colores Pero ya, eh Es que ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo que lo cambiaste? Yo qué sé Estabas un día aburrido en tu casa Me lia a tocar colores Y dije Pues amarillo, los dejo Amarillo Amarillo, ni se ven ¿Alguien ha pedido una granada? ¿Qué me acorda? ¿Cómo puede ser? Cuidado que está aquí a la derecha, eh Míralo, míralo Muerto Cuidado que hay otro, eh Parece que hay otro Toma Ahí está Muerto En el aire ¡Ay! ¡Que viene uno! Toma A tu casa, chavalote ¿No tengo para sanarme? Sí, ¿verdad? No he escuchado pasos No tengo para sanarme Venga, me ha matado uno ahí En las escaleras Apocalipsis en las escaleras Está medio muerto ya Cuidado que ahí Pues te viene otro por el otro lado Por esas escaleras Ahora va para ti Va para ti Va para ti Pero No puedo subir Pero ¿Para dónde tiro? Por aquí tampoco puedo subir Hola, tío Auxilio ¿Qué te pasa, Iván? Que no puedo subir las piedras Busca la tirolina Busca la luz Joder, tío Puto respawn de bravo Dos veces he aparecido Dos veces he muerto Aquí hay uno a la izquierda Aquí hay uno a la izquierda Nooo Ha pillado disparando a otro Se ha ido al fondo, ¿eh? Un marco aquí Donde ha ido este Uy, sí que se mueve Aquí está Mierda Mierda ¿Dónde está? ¿Dónde está el de bravo? Mierda, tío De arriba No van a hacer la perula Entra por detrás Ya verás Vale Está complicado, ¿eh? ¿Eh? Sí Detrás, tío Aguantan, aguantan, aguantan Qué hueco hoy Mierda Detrás del camión Son dos Ahí, casi No me ha dado tiempo Darme la vuelta Bueno Bueno Bueno, ha estado bien esta Ha ido un momento Que casi, ¿eh? Hemos llegado Pero luego ya Nos han empezado A coger banderas Los cabrones Oh, no hemos quedado Más con patrullas Vaya skin, ¿no? Tienen muchas horas de juego Tienen muchas horas de juego Con mucho dinero invertido Ve Hombre, tu uniforme mora, ¿eh? El de Mackay Este? Pero este lo tendrás tú, ¿no? Pues no sé, supongo Este es de jugar No está mal Para vuestra segunda partida ¿Cómo lo miro yo el nivel? Yo nivel 228 No sé dónde lo cual es 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 No sé dónde lo cual es